Música Doctor, buenas tardes a todos ustedes una vez más en la revista 110, Sábado Agropecuario, conozca lo que come. Hoy traemos algo bien diversificado en el mundo, que se considera con una versatilidad enorme, ya que es uno de los condimentos más consumidos en el mundo, además de ser un elemento básico por su disponibilidad y bajo costo. Nos referimos a la salsa roja de tomate, la salsa de tomate. Señores, la palabra salsa se deriva de sal, de la sal, y la sal de salis, y el salis de salus, que quiere decir diosa de la salud. Diosa de la salud. Señores, vamos con las imágenes a hablar de ese condimento o aderezo que es la salsa roja de tomate. Ahí tenemos ustedes al prototipo de hacer la salsa, que es el Solanum licopersicum. Otro, por favor. Solanum licopersicum, que es el tomate. Señores, del tomate, vamos a hablar de lo que es precisamente ese aderezo que se asocia al sabor, la alegría y la fuerza de vida. Sigamos con las imágenes. Ahí tenemos ustedes los tomates famosos tipo Barceló. Ese tomate tipo Barceló es para hacer la salsa industrial. Nosotros vamos a hacer hincapié a lo que es la salsa de tomate hecha en la casa. Salsa de tomate casera. Pues esta viene a ser lo siguiente. Se toma la pulpa del tomate, a la que se le añade, dependiendo del tipo particular de salsa o del país que se va a hacer, eso que ustedes ven hay. Pimiento, cebolla, ajo, sal y aceite de oliva. También se puede usar albahaca, limón, pero en su elaboración se usan, como se usan tomates bien maduros, déjeme decirle que la diferencia que se hace precisamente con la de la industria es que la industria tiende a poner tomates verdes a veces. Entonces se le echa azúcar para contrarrestar los ácidos. Ahí están ustedes, se van trozando los tomates y aquí se van a escaldear. O sea, a elvir. Fíjense esa rayita que tiene abajo para la sama de casa. Usted le hace esa incisión en forma de cruz en la base al tomate y cuando la hierve, el tegumento, mírenlo ahí, se levanta y es mucho más fácil de usted pelarlo para macerarlo y hacer la salsa de tomate. Señores, debo decirle que los tipos de su elaboración dependen del país y una de las formas como se preparan es tanto hervida, asada y cruda. O sea, la cruda, la masa del tomate. Pero la masa cruda tiende a ayudarse con la acción de, por ejemplo, limones o de vinagre. Ahí tienen ustedes, eso es ajíes, porque el ají es parte de los condimentos que se van a utilizar para hacer las famosas salsas de tomate, que depende del país. Repito, miren, ahí están ustedes, ahí se puede, se baten todos los ingredientes para luego, como ustedes van a ver en las imágenes, irse sofreyendo, miren, se hacen sofritos. Entonces, esta masa que queda, tanto líquida como pastosa, es la famosa salsa roja de tomate. Dependiendo del país y lo que se quiera hacer, la salsa puede ser ketchup, ese famoso nombre que causa tantas malas pronunciaciones de los americanos en el extranjero, porque estamos después siempre diciendo ketchup, sin embargo, fuera es ketchup. Y la napolitana. Es que nosotros no hablamos con tanta impresión. No, exacto. No, es que no. Con tanta impresión nada hablamos. Sí. Ketchup. No. Ketchup. Ketchup. No, lo que pasa es que se escribe diferente, se quiere con K-E-T-Ketchup. Y nosotros con S-U-P-K. Generalmente, cuando la gente habla entre nosotros, no habla para escribir. No. Sino para oír solo. Bueno, existe la napolitana, como le estaba diciendo, la boloñesa, existe la salsa roja y la salsa golf. Todos estos nombres de salsa siempre siguen siendo lo mismo, varían en los sabores y el condimento que se le dé para acompañar las comidas. Señores, debo decirles que en la gastronomía se define a la salsa roja de tomate como una mezcla de sustancias comestibles, generalmente en estado líquido o pastoso, para condimentar o sazonar una comida. Mire, esa salsa que ustedes ven ahí, quise traerla, está hecha con remolacha. Es para que ustedes vean que usted puede darle el sabor, lo que usted quiera para tenerla en su casa y complementarla. Esa es la famosa salsa de tomate casera, señores. El significado de aderezo en español, como le digo, se le da a la salsa. Sin embargo, la salsa tiene muchas propiedades para la salud. Por ejemplo, aporta antioxidantes porque tiene licopeno, evita el cáncer de la próstata, ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Eso es como vienen también, miren ahí como en esa imagen, es como vienen las salsas ya para el mercado, ya la salsa industrial. Vienen en sobre, en latas, en potes, ustedes lo van y mirando. Entonces, usted tiene que también, que es buena para la diabetes y es sumamente deliciosa, con un bajo contenido de grasa. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, aumenta las defensas, aporta vitalidad, depura de toxinas, protege de radicales libres. Ese es el famoso, miren, este es el famoso ketchup de los Estados Unidos. Miren la imagen, hermano. La salsa de tomate también frito es, debo decirle que, le dije anteriormente que se puede hervir o sofreír. La sofrito es más saludable porque los antioxidantes que tiene el tomate, ya se hace más fácil al organismo asimilar. Es aquí lo que acompaña la salsa. Vámonos con la pasta, ahí está, Kelvin. Tenemos los famosos espaguetis, más, más, un poquito más rápido. Mírenlo ahí, sobre, sobre festuchinis. Debo decirles que se ha comprobado que la salsa no debe ponérsele por encima las pastas, sino mezclarla como están esos, esos, esos coditos, esos canelones ahí, eh, para que la pasta pueda absorber. Ahí tienen ustedes a esos famosos, eh, ¿cómo que se le llaman esto? Sigue siendo pasto, los festuchinis, eh, bueno, la carne roja en salsa. Mírenlo ahí. La palabra salsa lleva muchas cosas, eh, por eso le dije que es la salsa, que es alegría, es vida, la palabra salsa, eh. Inclusive, te voy a dar salsa, tiende para también denotar y dar términos de alegría. Ahí lo ensalzaron, le dieron, le dieron salsa, en términos de, le dieron una salsa, una golpiza. Sin embargo, oye, este hombre está en salsa, oye, tú estás ensalzado, quiere decir que tú estás bien, que estás contento. Ahí tenemos las salsas también con las famosas sardinas, o sea, los pescados. Es indiscutiblemente que le da esa, esa vista y ese sabor también a los pescados. Seguimos mirando las imágenes, mis amigos, porque, eh, la, mírenlo aquí, aquí está ahí la salsa también, eh, la salsa con mejillones, también con anillos de, de calamares, para dar esa vistosidad y sabor. Recuerden que cada salsa va para cada gusto. Arroz con camarones, en salsa, to, sí, en salsa, eh. Vamos a seguir mirando las imágenes. Arroz con mejillones, pero ensalzado. También un plato sumamente fino, con la salsa de tomate, que es la que estamos tratando, mis amigos. Ahí tenemos, eh, salchichas con salsa acompañado con arroz. Una combinación muy buena porque lleva las proteínas con los carbohidratos. Niño envuelto, eh, el niño envuelto con su salsa de tomate. Puede ser salsa la napolitana o la salsa rosa. Y ahí tenemos la salsa de tomate para pizza. Se hace especialmente para pizza, es más pastosa, tiene más concentración y le da ese sabor que tiene la pizza. La salsa de tomate. Sí. Señores, le he presentado para todos ustedes la salsa de tomate. Vida, salud, que es un derivado de Salus, que es la diosa de la salud. Yo soy Quesada. Le he presentado para la revista 110. Eso mismo, la salsa. Vámonos en salsa. Adelante. 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 Gracias por ver el video